Música Música Puto Música 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 ¡Manga de putas! 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 Música 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 Si yo le llamo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar Si yo le llamo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar De naturaleza me llevo bien contra mentira Que yo me quito por bien contra la silla Único que quiere es bailar En este día de la muerte, ¿qué más te digo? No figures encerro van, se va pa' el menor de bokura No sé qué tiene Oftentimes, yo te NewINE Se lo llamo por la izquierda, ayer me llevo bien contra mentira No sé llamo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar De naturaleza me llevo bien contra mentira Y no quiere bailar, si yo le llamo por la izquierda No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!